... Referentes de distintas fuerzas vivas del departamento conformaron un grupo de lucha por mayor seguridad pública. Este domingo a partir de las 18 horas realizarán una marcha por el centro de la ciudad. Adriana de Sousa explicó sobre la propuesta. Es un grupo que se creó por la problemática que todos conocemos en el Uruguay, que es una crisis que se viene agravando con hechos de violencia drástica que han llegado a la muerte. Niños con bala de un año y dos meses en Paysandú, con una bala alojada en la columna vertebral. Mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas. Niños que sufren con toda esta agresión. Además es un movimiento que exige de las autoridades. Y autoridades, digo yo, desde el gobierno, políticos, justicia y policía. No queremos más una policía con gestión de calidad y marketing. Queremos una policía como fue creada en años, que es para ser funcional, proteger la vida del ciudadano uruguayo y sobre todo combatir el delito y el crimen. Esto aspira a ser un movimiento nacional, como es la conexión con otros departamentos. La estamos haciendo a nivel nacional a través de redes sociales y nos estamos contactando con las personas a través de teléfonos y celulares. Es una crisis y es ya un basta, no da más para tanta inseguridad y violencia. No queremos que nos mientan más con porcentajes que dicen que bajó rapiñas, bajaron hurtos, diciendo que nosotros no somos ningunos ignorantes. Vemos en la prensa día a día que cada vez están más agresivos y niños, que como ayer la prensa nacional dio, niños que tienen una peligrosidad ya justificada, con crímenes, no una muerte sino varias y son niños, hablo de niños y así va, violencia genera violencia y por eso este movimiento, que es un movimiento apolítico y pacífico, exige que se tomen medidas ya. ¿Cuál será la actividad? La actividad que estamos programando, comenzaremos con la primera, es una manifestación pública a través de una paseata que haremos el domingo 15 a partir de las 18 horas en concentración en Plaza Valle hasta Plaza Artigas por Avenida Lecuéder, donde habrán dos oradores que serán el empresario Omar Dos Santos y la profesora Eliane Ignacio, que son personas que saben, viven y tienen conciencia de la realidad que está pasando el país.